panistas del gobierno, de los gobiernos panistas, que obtuvieron títulos a través de deformar esa noble función de ese instituto digital del Estado, donde les acreditaron haber cursado materias sin que hayan cargado ningún examen, ellos no hicieron ningún examen, que falsificaron sus constancias de servicio social y que hoy están sujetos a un proceso, bueno, que sigan opinando, pero el proceso no va a parar, es lo que de plano no entiende la gente. Pues claro que dice por ahí una voz femenina del PAN, quiere el gobernador Barbosa ocultar su falta de resultados y por eso dice que hay cochinadas en Ciudad Modelo. No, no es más que descubren sus culpas y de sus familiares. Y aquí, bueno, pues ahí está ya el que fue presidente del PAN cuando yo fui candidato a gobernador en el 2018, sujeto a un proceso ya con el título retirado. Y ya está a punto de judicializarse después de meses, porque eso hubiera habido el interés del gobierno de que se mueva, simplemente se presentó como parte de una investigación que se hizo en el Instituto Digital y salieron una bola de panistas. Ya están ahí, denunciados. Este señor Francisco Rodríguez, el coordinador de la campaña de Marta Erika, el secretario de Desarrollo Real en el gobierno interino, está en las mismas condiciones. Y otro de señor de apellido Roberto Ruiz Esparza y otros, muchos. Entonces, simplemente que acrediten que son inocentes ante la autoridad. Y si quieren hacer, seguir haciendo crítica política de mi gobierno, que la hagan. Esas cosas no tienen importancia, pero los gobiernos tenemos que ser tolerantes, anuentes a la crítica, hacer nuestra propia autocrítica, ¿sí? Pero dependiendo de parte de ellos que...